Noticias relacionadas así es el Alfonso XIII, el exclusivo hotel en el que se hospedó Barack Obama en Sevilla Barack y Michelle Obama se divorcian tras 27 años, según una revista americana Michelle Obama, de vacaciones a Mallorca entre rumores de divorcio Todd Palin, 55 años, el marido de la excandidata republicana a la vicepresidencia de EEUU y exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, 55, ha iniciado los trámites del divorcio, según han informado este lunes varios medios estadounidenses. En un documento presentado ante un tribunal en Anchorage, Todd Palin cita como justificación para el divorcio, tal incompatibilidad de temperamento entre las partes que les resulta imposible vivir juntos como marido y mujer. Ver esta publicación en Instagram Iron The Race Today, World is Longest, Top, Rest Snow, Smatching Race, 2000 miles across extreme Alaska Terrain, Indescribably Tough Conditions. Todos 25 y Erra Ninguna publicación compartida por Sarah Palin, arroba Sarah Palin 97, el 18 de febrero de 2018 a las 11 y 26 de la mañana PST Todd Palin propone a su todavía esposa compartir la custodia de su único hijo menor de edad, que tiene 11 años, así como una división equitativa de los bienes y deudas maritales. Los Palin, pareja desde el instituto, contrajeron matrimonio en 1988, hace 31 años, y tienen 5 hijos en común, de los cuales 4 ya son mayores de edad. Además, la pareja tiene 5 nietos, 3 de Bristol y 2 de su hijo Track, Sarah Palin se convirtió en 2006 en la primera gobernadora de Alaska, puesto desde el que logró una rápida popularidad a nivel nacional, que la llevó en 2008 a convertirse en la candidata de Ion McCain para el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos. McCain y Palin perdieron esas elecciones ante el demócrata Barack Obama, 58, y la entonces gobernadora renunció a su cargo en Alaska en 2009. Ver esta publicación en Instagram Además de anunciar el embarazo, Palin dijo que su hija y su entonces novio, Levy y Johnston, se iban a casar, aunque la relación terminó poco después de las elecciones. Alejada de la primera línea política, Palin protagonizó en 2010 el programa de telerealidad Sarah Palin's Alaska. También en 2010 abrazó el surgimiento del ultraconservador T-Party participando en su convención fundacional y dando apoyo a muchos de sus candidatos. Se convirtió así en una de las caras más populares del movimiento conservador en Estados Unidos. Todd Palin, por su parte, es un conocido piloto de motos de nieve que ha trabajado en la industria del petróleo y de la pesca, y que siempre ha mantenido un bajo perfil durante la carrera política de su esposa, aunque en 2012 participó en el reality de NBC Stars Ernest Stripes. Más información, el hijo violento de Sarah Palin, el apoyo de Trump.